Panamá se enamora cada tarde con sus novelas de Telemetro. Hoy, desde la una de la tarde, ella sufrirá la pena de ser abandonada. Excepta ser mi novia. Ángel, ¿estás bien? Vi un mensaje y no me contestó. Pero encontrará las respuestas que necesita en La Rosa de Guadalupe. A las 3.30, Isabel recibirá la triste noticia. Mi mamá es un angelito que nos cuida a todos desde el cielo. Es que no es justo. Ellos están pa' quererte. Después de pa' quererte, Fina demostrará una vez más el odio que siente por Renata. No sabes cómo me avergüenzo de ti y de ser tu madre. No te pierdas el segundo capítulo de Cuando me enamoro. Y a las 5, Isabel se hará responsable de un crimen que no cometió. Les dijiste que tú no mataste a Oscar Ampudio, ¿verdad? ¡Respóndeme! Yo maté a Oscar Ampudio.